Yo digo la verdad y me caracterizo por ser frontal y decir la verdad, pero yo veo en otras personas ciertas actitudes y con eso yo llego a una conclusión, claro que sí me puedo equivocar, claro que sí, yo no soy perfecto, yo no tengo una bola de cristal, yo me baso en lógica nada más y Sebastián, estás dolido y es por eso que siempre me vas a atacar. ¿En qué situación te encuentras actualmente con Sebastián? Somos amigos, son amigos y a Ricardo le darías entrada o simplemente también una amistad. Perdón, ¿qué pasó? Es que me fastidien por eso me río, ¿cómo? Y a Ricardo ahora mismo, ¿qué impresión tienes de Ricardo? Ya lo he dicho, para que voy a repetir lo mismo, pero no te ha cambiado la opinión. Un poco, o sea, siento que a veces es un poco conflictivo. Y hay cosas que ha tenido en la semana que no me han gustado, algunas actitudes de él, pero lo poco que lo he conocido hasta el momento, todo bien conmigo, sino que ha tenido actitudes externas que sí no me han cuadrado mucho. Ok, totalmente válido, Ricardo, esta semana también, tuviste un pequeño altercado con Claudia. Oh, qué curioso, a eso me refería. Vamos, así que ponle play, ¿entiendes? Y a mí no me interesa, o sea, yo sí, respira todas me dicen era que lo golpes. ¿Tú crees que tengo algún interés de dejarle un ojo verde a alguien cuando yo lo que quiero es que me entienda para que no le hagan a nadie más? Es incluso la frase que tú me dijiste, cuando alguien actúa como un imbécil y alguien lo secunda, pues entonces es más imbécil el que lo secunda, aún más, ¿ves? Entonces tú no tienes por qué rebajarte con una acción agresiva, incluso yo veo que tú trataste de mediar, de explicar tu punto. Él está así porque ella está mejor que él y él quiere verse mejor en la situación. No, ya, eso es todo. Le dolió su sentimiento, ya, eso es todo. No pasa, le dolió su sentimiento, le dolió lo que hice. Y yo y Keti y lo que dice. Por eso le digo entonces, perdón por no dejar que me levanten la polera. Solo expresó lo que le molestaba y una acción que realmente sí está mal. Eso fue todo, o sea, no les está molesto porque ella puso en su lugar. Ya, eso es todo. Muy, muy dolida. Muy dolida, bro. Lo que quiso es llamar la atención de esa manera. No lo vamos a saber, pero... ¿Recuerdas lo que dijo? Está en un reality show. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso genera el contenido con eso. O sea que, le va de más el contenido, quizás que una posible amistad o lealtad. Sí, no, entiendo, entiendo. Yo creerme que tampoco le conozco a todos, ni tengo confianza plena en todos porque tenemos poco tiempo acá. Seguramente vamos a ir viendo con quién sí, con quién no. Lo peor es que ella se da cuenta de lo que ocasionó y fue mi culpa por quedarme ahí y mira cómo está haciendo eco como hace eco y esto se va siendo más grande y más grande yo la voy a ignorar por completo ahí está una forma de lidiar o sobrellevar lo que ya sucedió que no vamos a cambiar poco tiempo acá Ahí vamos, ahí vamos Me echas como para que ella pueda hacer lo que quiera digamos con eso ahora cómo le quitas mecha diciéndole simplemente me equivoqué discúlpeme no lo no va a volver a suceder a otra cosa en la próxima semana e incluso ustedes van a tener que volver a seguir conviviendo somos solamente 20 personas en esta casa de mostrar y hacerle cambiar de opinión estoy seguro porque a todos con todos pasos ellos empezaron así son novios ahora te juro te juro Andreina y Sebastián tuvieron también un problema en su momento porque porque Sebastián le dijo unas palabras como que muy picantes y le disgusto Andreina y se habló de eso dos semanas tres semanas y ahora se llevan súper bien Sebastián y Chirly en su momento pero es que por ejemplo yo sí vi eso que le dijo una palabra fuerte correcto se vociferaron fuerte y eso y mira cómo está ahora pero eso le dieron bomba a Sebastián claro el en el programa se habló muchísimo eso y a Sebastián en las redes sociales le dieron durísimo a todos en una de esas a mí también se me escapó una broma con Chirly, Chirly no se enojó pero sí se enojó el público de Chirly conmigo muy bien son una de la situación que sucedió en el programa quiero empezar con Ricardo no quiero discutir en ese aspecto yo pienso que esto fue lo que las chicas han dicho que vieron esas actitudes que les molestó y por eso me duele porque esto me hace quedar sumamente mal y considero que yo no soy un patán ningún morboso ningún mal hombre y por eso a todas en general les pido disculpas porque tengan que ver esta situación de mi parte me duele porque se hacen una idea de lo que yo no soy me pueden decir lo que sea pero esto de aquí sí me duele y a Chirly también a Chirly disculpas no quise que te lleves esa impresión quizás ya tenga el punto negativo por esto y lamentablemente recordamos y somos rencorosos y no sé si pueda volver a borrar esto pero no fue mi mala intención no fue con mala intención no lo hice con ánimo de ofender o dañar a alguien y si no sé Claudia perdóname si es necesario que tengas que volver a recalcármelo y quizás humillarme acá ok si es necesario si es necesario ok hazlo pero por favor no puedo estar más así y me avergüenza tener que estar en este estado en una cámara para mí es totalmente vergonzoso así que les pido disculpas pero yo me retiro y no puedo estar más acá no me retiro en este momento no he dicho que me retiro de ningún lado y pido perdón y disculpas nada más disculpas como ves la situación Claudia bueno la verdad es que todo es lógico todo lo que pasa en la vida y nada pasa ni temprano ni tarde pasa en justo en ese momento justo a tiempo y me parece incluso que aporta mucho más que es muy conveniente para la situación que pues Ricardo no tenga cara para hablar las cosas acepto las disculpas supongo espero que acá mis las chicas mis compañeras pues también para mí si ha sido una situación muy incómoda y y y y y y y y y